Beneficiarán IMSS y CDH a más de 16 mil niños y niñas con capacitación sobre derechos humanos. Trabajan en Honduras casi 400 mil infantes. Debate ONU cómo fomentar inclusión para personas con discapacidad. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamud y les comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Delegación Estatal del Instituto Mexicano de Seguro Social en Chihuahua firmaron este martes un convenio de colaboración sobre capacitación, formación, promoción y divulgación en materia de derechos humanos en guarderías del sistema IMSS. Con este convenio se beneficiarán 16 mil 292 menores, que es la capacidad instalada de las diferentes guarderías del Instituto Mexicano de Seguro Social en Chihuahua, a los cuales se les inculcarán los principios básicos de los derechos humanos, lo cual se hará por medio de juegos, videos, canciones y diversas actividades. El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, rechazó enérgicamente los pronunciamientos realizados por el concejal de Santa Rosa de Cabal, Ramón Cardona, en contra de la dignidad de las mujeres. En un comunicado indicó que es tan inaceptable que en medio de la dramática situación de violencia que padece esta población en el país, las autoridades públicas reproduzcan cualquier manifestación que tolere e invite a la vulneración de sus derechos. Los múltiples feminicidios, hechos de violencia sexual y otros ataques a las niñas y mujeres en el país deben convocar a la sociedad en su conjunto a condenar todo discurso de violencia, a erradicar las prácticas culturales que la perpetúan y a denunciar a quienes insisten en ellas. Alrededor de 400.000 niños y adolescentes trabajan en Honduras, de los cuales el 67% se concentran en el área rural, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Las cifras indican que en Honduras hay al menos 379.598 niños y adolescentes en trabajo infantil, lo que representa el 15.3% de la población con edad de entre 5 y 17 años. Se estima que de ese grupo etario hay 334.438 niños y adolescentes que no estudian ni trabajan, lo que constituye un importante grupo de personas menores de 18 años que son propensos a la migración, el trabajo infantil y sus peores formas. La décima conferencia de las partes de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se celebra en Nueva York del 13 al 15 de junio. Los datos disponibles muestran que las tasas de empleo para las mujeres con discapacidades son 30% menores que las de los hombres en la misma situación. También las niñas y las mujeres sufren violencia a niveles tres veces superior que las que no tienen ninguna discapacidad. Además, corren 10 veces mayor riesgo de sufrir abusos sexuales. Esta décima conferencia marca el inicio de la segunda década de la Convención de la ONU en el tema, adoptada en diciembre de 2006. En los primeros 10 años de ese instrumento del derecho internacional, casi se logró su ratificación universal con 173 países signatarios. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!